de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efot de lino y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado vamos a orar para que Dios nos hable en esta hora gracias Señor te damos por tu presencia, por tu palabra porque nos hablas a través de ella, pedimos Señor que tu palabra corra y sea glorificada Señor que tu unción descienda en este lugar y que podamos Señor entender y ser llenos de tu conocimiento en el nombre de Jesús, amén Gloria, siéntense mis hermanos esta tarde tenemos nuestro servicio evangelístico así que no se lo pierda en el nombre de Jesús el tema es los dos nazareos, los dos nazareos ese es el tema que voy a hablar hoy y vamos a hablar un poquito acerca de la vida de dos jueces que fueron nazareos o sea fueron escogidos, fueron dedicados a Dios pero fueron dos jóvenes muy diferentes fueron dos personajes muy diferentes el primero fue Sansón y el segundo fue Samuel ambos tenían el cabello largo porque ambos eran nazareos fueron dedicados al Señor empecemos con Sansón el tiempo en que nace Samuel eran se cree que eran los últimos días de Sansón del juicio de Sansón porque Sansón fue juez y luego vino Samuel pero el pueblo estaba hermanos en una situación muy muy grave muy grave por culpa de las andanzas del juez de Sansón pero antes de entrar en lo que él se ha convertido vamos primero con su dedicación porque yo dije que vamos a hablar de los dos que fueron dedicados a Dios el primero fue Sansón lo interesante en todo esto es que Sansón no fue dedicado por la intención de sus padres Sansón fue dedicado porque Dios dijo que había que dedicárselo a Dios a él, o sea había que consagrarlo a él en otras palabras el caso de Sansón no fue el deseo de su mamá o de su papá de dedicarle este hijo a Dios sino que Dios lo escogió a él y así fue sus padres fueron obedientes vemos de que ellos se les aparece un ángel y ellos vienen a hacer un sacrificio luego el ángel se mete entre el fuego y salió ellos dijeron uy vimos a Dios nos vamos a morir pero era una teofanía de Dios obviamente las palabras del ángel en ese momento pero las palabras fueron ok este niño que ustedes van a tener lo van a comer, lo van a consagrar y va a haber dos cosas que él tiene que hacer en primer lugar no se puede cortar el cabello y en segundo lugar no puede tomar vino ni sidra, nada que tenga que ver con el vino puede tomar o sea no se puede emborrachar ni tampoco se puede cortar el cabello este va a ser la señal de dedicación de él y así fue el niño nació y ellos se lo dedicaron a Dios tal como Dios lo había ordenado pero la intención nunca fue de sus padres sino que Dios lo había escogido eso es importante por eso lo he repetido que lo tengamos en la mente en toda la historia que vamos a hablar ahora luego entonces Sansón creció y la historia de los jueces es una historia particular porque era una forma de gobierno pero era una forma de gobierno hecho o establecido por consecuencias era consecutivo consecutivo eran las consecuencias que el pueblo pasaba porque el pueblo hacía lo bueno se portaban bien Dios los ayudaba pero inmediatamente se olvidaban de Dios y empezaban a hacer lo malo caían en desgracia entonces venían los pueblos que en ese tiempo no habían reinos ni imperios y hay que entender esto en cuanto a la historia bíblica de que una cosa era cuando un imperio se levantaba a conquistar a otro otra cosa muy diferente era cuando un pueblo se levantaba a conquistar a otro entonces en este caso no habían imperios el único imperio que existió en ese tiempo era el imperio egipcio pero el imperio egipcio se quedó muy fragmentado muy golpeado después de que Moisés hizo lo que hizo contra el faraón entonces en cuanto a imperios no se había levantado un imperio así grande fuerte conquistador de territorio sino que aquí la guerra era entre pueblos entonces había un pueblo aquí había otro estaban los marianitas estaban los filisteos estaban los amonitas estaban los moabitas y todos estaban casi en el mismo lugar y lo que sucedía era que uno de ellos decía bueno vamos a dominar a los otros pero no tenían la fuerza para conquistarlo para tomar la tierra completamente sino lo que ellos hacían era que eran como bárbaros eran pueblos bárbaros que venían y se robaban las cosas o les quitaban las ganancias haga de cuenta como la extorsión es algo muy parecido era como lo que sucede cuando alguien es extorsionado algo similar entonces no existía como un imperio ya cuando los imperios se levantaron y se levantaron los reinos ahí fue cuando ya la cosa es diferente pero en este caso lo que sucedía era que cuando Israel comenzaba a descuidar su relación con Dios y empezaban a hacerlo malo el Señor los hacía caer bajo el yugo de alguno de estos pueblos y estos pueblos venían les cobraban impuestos les quitaban la cosecha en fin todo ese tipo de cosas pasaban eran tiempos terribles entonces Dios le rogaban a Dios o se acordaban de Dios le rogaban a Él y Dios levantaba entonces a un hombre que era un juez vinieron siete y en cada caso fue lo mismo se levantaba el juez libertaba al pueblo de de la de el yugo de este pueblo de este otro pueblo malo y después entonces les daba leyes les los ponían a a servir a Dios y después se acababa y daba la vuelta otra vez siete veces pasó hasta que llega entonces Sansón ahora en el caso de Sansón el pueblo otra vez estaba bajo la opresión de los pueblos enemigos así que estaban en un momento de crisis haga de cuenta que usted trabajó esta semana cuánto se ganó esta semana dos mil tres mil cinco mil se ganó cinco mil dólares esta semana amén y qué pasó venía otro y decía me das el favor y me da me da cuatro mil le dojo con mil ahí como porque soy buena gente imagínese usted trabajar tan duro y que venga otro y le quite lo que usted ha hecho así que ellos estaban bajo esa opresión y le rogaban a Dios y Dios levantaba un hombre en este caso en particular Dios dijo bueno yo voy a levantar a un hombre pero no lo voy a escoger ya siendo grande lo voy a escoger desde pequeño desde que nace y escogió entonces a Sansón y Sansón creció y Sansón guardó los votos él no tomaba ni vino ni sidra ni tampoco se cortaba el cabello pero el problema con Sansón es que Dios le dio una fuerza física tremenda eso no fue un problema el problema era que eso lo llevó a depender de sí mismo y a pensar a pensar de que él todo lo podía hacer solo entonces paso a paso empezó a olvidarse de la ley de Dios no se resguardó bajo una protección no se resguardó bajo una sombra bajo un escudo no se resguardó no resguardó su vida su mente y su corazón bajo lo que Dios había dicho y eso es muy peligroso porque Sansón hizo cosas impresionantes y si hablamos entre Samuel y Sansón quien fue el que hizo cosas más impresionantes Sansón Sansón con una quijada de burro mató a mil filisteos imagínese usted Sansón mejor dicho que no hacía agarró la puerta a la ciudad de filisteos se la cargó en el hombro puertas inmensísimas y se la cargó que no hizo Sansón con su fuerza pero Sansón estaba desprotegido Sansón estaba descubierto a pesar de que tenía fuerza a pesar de que tenía la presencia de Dios venía el Espíritu de Dios creal o no pero así pasaba pero la diferencia esencial entre Sansón y Samuel era que Samuel tenía tenía un efod tenía un vestido Samuel estaba protegido y su mamá le traía una túnica todos los años él no estaba descubierto Samuel estaba guardado estaba cubierto esa es la diferencia ahora el llamado de Samuel fue muy diferente al de Sansón porque Samuel Dios no lo escogió desde el nacer Samuel fue dedicado por su mamá amén a Ana nadie le dijo oiga usted va a tener un hijo y ese hijo es para Dios nadie le dijo pero ella en su dolor y su desesperación de no tener hijos dijo yo quiero tener un hijo pero el primer hijo que yo tenga se lo voy a dar a Dios se lo voy a dedicar a él se lo voy a entregar al Señor ella no sabía que iba a tener más hijos y quizás era la única oportunidad de su vida y lo que ella más deseaba era tener un hijo pero ella dijo lo desteto y se lo entrego a Dios porque se lo prometí a él yo quiero que esté conmigo yo quiero criarlo yo quiero darle todo lo que la mamá lo que una mamá quiere darle a sus hijos pero se lo dedico al Señor me voy a soltar y se lo voy a dar a Dios era tanto lo extraño que hizo que hizo Ana que ni siquiera el sumo sacerdote sabía lo que estaba haciendo le dijo ella oiga usted está borracha vaya digiera su vino aquí esto no es lugar para que usted se venga a emborrachar mujer no señor yo no estoy borracha el Señor conoce la aflicción de mi corazón yo estoy derramando mi espíritu delante de Dios eso es lo que estoy haciendo a ella nadie le dijo dedícale tu hijo a Dios nadie le dijo hágalo y cuando el niño nació ella todavía le estaba le estaba dando el seno se sabe ese tiempo de destetarlos un tiempo entonces ella dijo vea le dijo a su marido le dijo me voy a ir porque eso no era Jerusalén eso era eso era Silem creo que era era el lugar donde ellos tenían que ir a adorar a Dios me voy a ir para allá me voy a quedar ahí en Silo se llamaba Silo me voy a quedar ahí hasta que el niño se ha destetado y luego lo dejo y me vengo para la casa el cana le dijo bueno hágalo como a usted le parezca si usted es lo que quiere hacer hágale y dijo si porque yo le prometí este niño a Dios ella deja su casa ella deja su compromiso con su marido para cumplirle la promesa a Dios ahora esto no es para tomarlo literalmente no es que las hermanas se vayan a vivir aquí y vayan a dejar descuida en sus casas no, no vaya a hacer eso esto hay que tomarlo espiritualmente no no, se vienen todos a vivir aquí créanme que sí y como aman la oración las cosas de Dios aquí se queda y el marido allá aguantando hambre que no saben hacer ni, no saben ni freír un huevo no, no, no no haga eso aquí estamos hablando en el sentido espiritual ella toma la decisión y nadie se lo dijo pero ella decide dedicarle este niño a Dios y decide entonces llevarlo al templo para que quede se quede allí en el templo cuando ya fuera grande cuando fue grande ella se devolvió para su casa y dejó al niño ahí lo visitaba cada año porque ellos tenían que ir cada año a adorar a Dios ahí y cada año ella venía pero ella no venía con las manos vacías ella venía con una túnica a pesar de que Samuel tenía un efod el efod de la vestidura sacerdotal a pesar de eso a pesar de que ella tenía una vestidura sacerdotal aún así su mamá le llevaba una túnica ¿sabe qué quiere decir eso? la santidad la santidad es nuestra protección porque yo le digo hermanos la elocuencia y el talento mucha gente lo tiene más si nos vamos a poner a medir elocuencia y talento los carismáticos tienen más talento que nosotros tocan mejor los instrumentos cantan más bonito hasta predican más bonito pero la diferencia con eso es que cuando uno no se guarda con la palabra de Dios cuando uno no tiene una protección cuando la desnudez no se resguarda con algo que lo proteja algo que lo cubra entonces viene el pecado porque eso era Sansón Sansón era un cristiano que le gustaba pecar y porque tenía fuerza y porque tenía talento y porque era muy elocuente entonces él decía a mí nadie me para a mí nadie me detiene el que se venga contra mí aquí queda nadie puede contra mí porque tengo el talento pero estaba desnudo y lo que hacía él era buscar mujeres filisteas y andaba con una y con la otra y con la otra y no saciaba su sed de ser mundano porque le gustaba filisteas este tipo del mundo y en vez de estar buscando la presencia de Dios oiga que le enseño a este pueblo que le hablo de parte de Dios él estaba allá gozando de los placeres temporales del pecado eso es lo que estaba haciendo pero él estaba confiado porque la presencia de Dios estaba con él Dios estaba cumpliendo la promesa de que si él se consagraba en estas dos cosas él iba a conservar la fuerza pero de que le sirve la fuerza física si no tenía la protección del espíritu y yo le digo algo amado hermano y amada hermana de que nos sirve tener tantas cosas en el mundo si no estamos guardados con la doctrina con la palabra y con el espíritu de nada nos va a servir porque el pecado está a la puerta y el mundo está dispuesto para llevarnos era cuestión de tiempo Satanás hermano no se va a quedar él sabe lo que nosotros tenemos y nosotros tenemos unción y tenemos el poder de Dios él sabe que todo bautizado en nombre de Jesús tiene el poder de Dios él lo sabe pero todo es cuestión de tiempo si yo no me resguardo bajo la doctrina si yo no me resguardo bajo la palabra de Dios si yo no me guardo si yo no protejo si yo no cubro mi desnudez Pablo decía en primera de Corintios capítulo 5 nosotros los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial gemimos con angustia deseando que deseando ser hallados no desnudos sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida el Señor sabe Pablo lo sabía y la iglesia lo sabe la iglesia tiene que cubrirse no dice Apocalipsis que se le ha concedido a quien a la esposa del cordero que se vista no va a llegar desnuda va a llegar vestida pero vestida de que vestida de lino fino blanco resplandeciente la iglesia tiene que santificarse sabiendo que no va a llegar al cielo si no tiene el vestido del vestido de lino fino uno se coló en la fiesta ustedes saben y le dice el dueño oiga y usted como entro aquí sin estar vestido de fiesta quien lo dejó entrar como entraste aquí el pensó que porque estaba adentro dijo no ya con tal de que esté adentro ya estoy seguro seguro que dijo el rey sáquenlo a las tinieblas ese no está vestido dignamente para estar aquí tiene que sacarlo miren hermanos el señor ha tenido que sacar a muchos sabe muchos los añade el señor pero otros los tiene que sacar sabe por qué porque es cuestión de tiempo es cuestión de tiempo para perder la visión es cuestión de tiempo para perder la fuerza esa fuerza no va a durar toda la vida si yo no estoy vestido de santidad es cuestión de tiempo para perder la unción para perder la investidura es cuestión de tiempo para perder la gloria de Dios porque eso fue lo que pasó con Sansón puso sus ojos en una mujer filistea y esta si le gustó estaba bonita pero era la más peligrosa de todas Dalila no y se puso a jugar con ella y dice dame dame dime cuál es el secreto de tu fuerza mire papi yo estoy aquí con usted dígame ay no sea malito si bueno yo te digo si me atan con cuerdas nuevas no va a haber manera en que yo me salga me salga tienen que ser nuevas las cuerdas para que no me pueda romper oiga el otro día está amarrado con cuerdas nuevas y este no pensó oiga cualquier persona inteligente dice oiga supuestamente le reveló el secreto y al otro ya estoy amarrado hay que salir corriendo hasta lo que quiere es mi destrucción pero el diablo enseguece el entendimiento y cuántos no saben que eso es un peligro cuántos no saben que ahí está la caída y lo saben porque trampa tras trampa tiene quiere poner el diablo aún no ha caído pero sabe muy bien que el diablo se lo quiere llevar pero aún ahí sigue si o no porque ahí siguió tres veces intentó y a la tercera perdió porque a la tercera él reveló su secreto y perdió todo lo que había logrado lo que logró sin trabajar porque esa fuerza fue un regalo de Dios él no se consagró para adquirir esa fuerza Dios se la había regalado pero hermanos lo que Dios nos regala hay que guardarlo hay que vestirlo hay que cubrirlo hay que guardarlo hay que protegerlo hay que cuidarlo hay que respetarlo hay que conservarlo lo que Dios nos da no tiene precio si valoramos la presencia de Dios hermanos pase lo que pase cualquier circunstancia que venga usted se va a dar cuenta que nada va a valer más que eso que Dios le ha dado por qué mancharlo por qué contaminarlo por qué ensuciarlo esa es mi pregunta este día de hoy porque aquí hay dos casos de dos personas que fueron escogidas pero que uno perseveró hasta el final porque estaba vestido de mientras que el otro por andar desnudo donde no tenía que estar perdió la gloria de Dios ahora ustedes saben lo que pasó con Sansón y ese es el problema que hay con aquellos que pierden la visión que pierden la fuerza porque es que la fuerza viene de Dios él comprendió una cosa cuando le quitaron los ojos y cuando ya no tenía fuerza porque ahora se convierte en el títere de estos filisteos en el payaso de estos filisteos para burlarse pero él sabía ahí se dio cuenta oiga lo que yo tenía no era mío cuántos no han intentado después de que han perdido la gloria de Dios y se inventan cualquier cosa para tratar de dar algo lo mínimo que tenían cuando estaban con Dios se dan cuenta que esa fuerza no venía de parte de ellos eso venía de parte de Dios esta unción y este espíritu no viene de parte de uno viene de parte de Dios Dios es el que da la fuerza Dios es el que sana Dios es el que levanta Dios es el que hace la obra en nosotros si algo tenemos si Dios ha hecho algo con nosotros lo ha hecho Dios lo que tú tienes se lo dio Dios si ahora hablas como cristiano como cristiana Dios te enseñó a hablar Dios te dio palabra si oras cuando tu hijo está enfermo y se sana es Dios el que te ha dado la fuerza es Dios el que te ha dado la fuerza si estás aquí bien vestido que en tu cabal juicio porque el endemoniado gajareno es lo que estaba estaba desnudo desnudo y estaba actuando locamente pero mire lo que hace Dios cuando está Jesús está vestido sentado y en su cabal juicio esa es la obra de Dios si estás aquí si de pronto con luchas pruebas dificultades muchas cosas han pasado no eres el mismo de antes o si ese que está aquí es la obra de Dios es una fuerza que viene de parte de Dios es el espíritu de Dios que viene sobre nosotros que hace una obra extraordinaria que hace una obra sobrenatural que hace lo imposible posible porque porque no es una fuerza propia es la unción del Espíritu Santo pero en este día quiero decirle eso que Dios te ha dado guárdalo cúbrelo eso eso que Dios te ha dado guárdalo de santidad y hay un vestido aquí dice la palabra en apocalipsis que era de lino fino que era blanco resplandeciente esa tela es tipo de la santidad la santidad de Dios porque Dios es santo podrá cambiar podrán surgir doctrinas de cualquier tipo de cualquier color de cualquier sabor si usted quiere podrá salir hermanos el grupo musical que usted quiera que usted quiera pensar sacando lo que puedan sacar pero Dios no deja de ser santo y su palabra no deja de ser la misma no deja de ser sigue siendo la misma ayer hoy y por los siglos de los siglos vea esta palabra la he tenido desde que soy niño y cada vez que la leo sigue siendo la misma muchos han lo mismo me siento a leer y era lo mismo que leía cuando era un niño esto es una túnica esto es un efón esto es un vestido que protege Pablo le dice a los tesaronicenses no menosprecen las las profecías no menosprecen la palabra le dice le dice a Timoteo predica la doctrina enseña redargulle insta es tan importante la doctrina en la vida cristiana tan importante porque es un efón es una protección es una protección en este caso Ana es tipo del ministerio de un pastor que se preocupa por predicarle la verdad se preocupa por traerle una túnica y ponérsela no se ponga bravo cuando le prediquen de santidad de consagración lo que la biblia dice no se enoje por eso al contrario venga y tome la túnica y póngasela usted usted sabe cuánta gente dice la palabra vea hermanos yo he tenido personas que se conectan conmigo en las mañanas y me escriben de muchos lugares y me dice hermano usted supiera usted supiera que cuánto hace falta la doctrina hay un evangelio desnudo hay un sansón haciendo cosas extraordinarias y toda la gente pachangueando y pasándola bueno pero que cuánto hace falta cuánto hace falta la palabra algo que me cubra algo que me proteja algo que me enseñe a ser mejor algo que me diga que estoy haciendo mal porque necesito aprender quiero cubrirme dele gracias a Dios por este lugar porque pocos quedan así donde te predican la doctrina como tiene que ser donde te predican de la santidad como tiene que ser esa sana trayéndote una túnica póntela guárdate hay mucha gente que desea esto si usted supiera en muchos lugares hay mucha gente que desea esta predicación vea hay muchos que se conectan con nosotros aquí en la iglesia también de otros lugares solamente para buscar una túnica porque donde están yendo no les están dando eso les están dando un Sansón con el pecado con el mundo dentro de la iglesia que diferencia donde se movía Samuel a donde se movía Sansón Sansón se movía en el mundo y él decía yo soy de Dios que cuantos no dicen hay quien dijo quien le dijo usted eso que la consagración que eso de la ropa y eso del comportamiento y eso de que uno no puede nada del mundo todo depende de dónde estás el que está en el mundo del mundo se va a empapar y en algún momento va a perder lo poco de Dios que tiene pero el que está en el lugar santo está rodeado de santidad está cubierto a todos nos gusta el salmo 91 pero nunca lo entienden nunca lo comprenden piensan de que Dios está protegiendo a todo el mundo de que este de que este vestido es para todos cuando no es así el que habita dice ahí así que no son todos porque no todos habitan pero el que habita que dice bajo que bajo el abrigo del altísimo el abrigo del altísimo en la santidad el que se esconde bajo el abrigo el que se mete en el abrigo del altísimo morará bajo la sombra la protección del omnipotente pero no es para todos no todos se meten ahí solamente los que tienen el efón y yo quiero decirle algo esta iglesia ha recibido un efón desde que comenzó y hasta el día de hoy se sigue predicando lo mismo al mismo Dios la misma palabra la misma doctrina el mismo gracias señor por esa protección me enseñaron a hablar me enseñaron a comportarme me enseñaron a cómo vivir porque cada vez que la escritura la leo no son puras palabras motivacionales ahí me enseña lo que tengo que hacer me enseña lo que tengo que cambiar me enseña lo que tengo que dejar hacer morir pues lo terrenal lo carnal en vosotros me enseñaron hay que darle gracias a dios por esa protección que entre más pueda recibir más estaré guardado morará bajo la sombra del omnipotente y sabe dónde está esa sombra porque así dice el alto y sublime donde habita él en la altura y la santidad y con el quebrantado aleluya espíritu para vivificar el espíritu de los humildes él quiere guardarte bajo la doctrina bíblica quiere guardarte bajo la doctrina de la santidad por eso sea la edad que sea que esté en la que tú tengas la gran diferencia los tiempos no fueron diferentes a los de hoy porque lo leímos ahí era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes era un mundo igual que el de hoy usted sale allá y lo único que va a encontrar es pecado ahí pasaba lo mismo era grande el pecado entre los entre los jóvenes dice ahí claro porque los que dictan las modas del mundo son jóvenes nadie va un viejito sacando una moda nadie le va a poner cuidado pero cuando son jóvenes ahí si le ponen cuidado si o no y todas esas modas la van sacando mire hoy en estos días hay un artículo que me llamó mucho la atención que decía estos cantantes urbanos es la música que ahora se escucha se llama así están mostrando una imagen afeminada del hombre pero sigue siendo hombre supuestamente se visten como mujer se besan con hombres pero siguen siendo hombres supuestamente y la idea es cambiar la imagen masculina para que parezca entonces femenina femenizar al hombre eso es lo que quieren hacer porque claro tienen que sustentar la ideología de género perder el carácter esencial de lo que es el hombre en este caso particular leí acerca de eso no hablemos de la mujer porque ahí si está bien grave ese sí que está peor todavía pero hablemos de este y yo dije oiga verdad supuestamente esos géneros eran el macho el mafioso el malo pero ahora no ahora es el delicado no la idea es ir en contra de todo lo que es está establecido por Dios porque lo que está establecido por Dios beneficia al hombre entonces hay que lo que dice el artículo dice eso es una forma de influenciar a la juventud a que fracase porque Dios nos ha creado con una naturaleza porque según esa naturaleza vamos a aportar algo a la sociedad las mujeres son femeninas porque si no hubiera mujeres femeninas hermano terrible este mundo sería un caos pero si no hubieran los machos alfas también sería un caos no cierto si no estuviera el varón caos si no estuviera la dama caos pero todo eso es lo que los muchachos están oyendo hoy allá afuera sabe ay eso no está mal no está mal esa es filistea ese es el mundo tarde que temprano el que está aquí cuantos muchachitos no se han criado aquí y luego están allá porque prefirieron eso lo poco que tuvieron de Dios lo perdieron yo le quiero decir a todos desde ahora valora lo que tienes Pablo le dijo a Timoteo aviva el fuego del don de Dios que está aquí en ti que ninguno tenga en poco tu juventud porque desde pequeño has recibido la palabra y yo le digo eso hay que empezar a valorarlo más y más y más y más y más dele gracias a Dios de que sus padres lo traen a la iglesia de que de que de que de que usted tiene un esposo una esposa que viene a la iglesia a veces siempre hay uno perezoso que no quiere venir y el otro está ahí o la otra está ahí ay vamos mi hijo a la iglesia ay que pereza dele gracias el perezoso dele gracias porque usted está vivo es de milagro ahí tiene por lo menos una Ana que se preocupa por su salvación cuantos no hay hermanos que no quieren nada con Dios y por la pereza terminan allá afuera cuando menos se da cuenta ya no pueden ni siquiera ver nada y son títeres del diablo porque es que hermanos el diablo vino a robar matar y destruir pero el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia y eso es lo que estamos viviendo hoy aquí en la iglesia en la iglesia está el efod el efod es sólo para los sacerdotes los sacerdotes son aquellos que están ministrando en la iglesia y cuando hablo de esto es todo cristiano todo hijo de Dios se convierte en sacerdote del Señor porque somos reyes y somos también sacerdotes a todos nos gusta ser reyes pero a algunos no les gusta ser sacerdotes pues aquí toca de los dos somos reyes pero también somos sacerdotes y aquí hay un efod para ti pero sólo te lo puedes poner aquí el Señor te ha puesto en un lugar santo y te ha dado una vestidura santa esa vestidura es la doctrina la palabra de Dios que te la ha entregado para que tú te conserves para Dios mientras los jóvenes estaban pecando en ese momento el joven Samuel ministraba era el único mire que ni siquiera los hijos de Lee eran consagrados y eso que ellos eran sacerdotes pero ellos no estaban ahí ahí no dice estaba estaba Samuel con los hijos de con los hijos de Lee ahí no dice eso los hijos de Lee estaban allá afuera igual que Sansón siguiendo los mismos pasos de él Samuel estaba en el templo ministrando ay es que el muchacho tiene que experimentar el mundo para darse cuenta de que Dios es real y la obra de Dios quien te dijo eso quien te dijo eso vean hermanos yo no he fumado nunca ni cigarrillo ni nada ni siquiera he tomado y yo no necesito hacer eso para decirle oiga borracho el Señor te puede sacar de eso es que usted no sabe lo que es estar aquí no yo no sé lo que es estar ahí pero sé lo que es estar acá quien dijo que alguien que no ha pasado puede testificar quien dijo eso oiga es que una vez el muchacho me dijo uy hermano es que yo no sé como darle consejos me dijo que estaba recién enviado a la obra pero estaba soltero entonces me dijo oiga yo no sé como hacer para aconsejar a los que son casados no es que yo no estoy casado y que van a pensar ah no usted lo dice porque usted no está casado y yo le dije uy hermano yo imagino que lo mismo pensó Pablo Pablo nunca se casó y el que más habló de los matrimonios fue Pablo quien te dijo a ti que tienes que estar en el hueco de otro para saber que Cristo vive quien te dijo eso yo no necesito estar allá para enseñarte lo que es estar aquí lo que si te digo es que allá hay problemas y aquí no eso si puedo testificar por eso el que ha sido llamado desde joven no necesitas el mundo ni necesitas experimentar nada de eso vea jovencito eso no tiene por qué perder su dignidad para experimentar el mundo y decir ay Dios me sacó de aquí no necesitas porque te llamó desde pequeño desde pequeña para que te guardes para Dios ah pero es que la presión es muy grande y que acaso el cielo no es más grande que cualquier cosa no dice que las aflicciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse piense más bien en qué lugar te puso estás en lugares celestiales con Cristo y esto se lo digo a todos no necesitas caer de arriba otra vez para saber y conocer la obra de Dios desde que estés aquí arriba estás experimentando la gloria y la presencia de Dios yo no sé si fue porque yo pasé por eso pero yo detesto mucho ese tipo de testimonio que dice ay es que hermano usted no sabe porque yo yo hice de todo yo digo pero entonces entonces los que el Señor llamó de pequeños que no cuentan no valen mucho mejor mucho mejor no haber tocado lo inmundo nunca en la vida mucho mejor y yo le digo a los que son padres los muchachos están en el campamento le digo a los que son padres guarde a su hijo a su hija dele una túnica ellos necesitan conocer la palabra desde pequeños para que sepan para que sepan muy bien ay hermanos que tengo esta situación y la otra de hermanos pase por encima de lo que tenga que pasar pero nunca pierda la presencia de Dios la situación de Ana no fue fácil Ana tenía penina que era la otra y hermanos que bullying le hacía a la otra porque no tenía hijos la vida de Ana no era fácil pero ella decidió consagrar a su hijo sobre todas las cosas porque primero está Dios antes que cualquier otra cosa el que no aburrece ni a mujer ni a hijos ni a papá ni a mamá no puede ser mi discípulo el que no se aborrece a sí mismo no puede primero es Dios primero es Dios primero es Dios lo primero que nos enseñaban desde pequeñitos en la escuela dominical aprenda mi hijito aprenda papito mamita aprenda oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas era lo que nos enseñaban desde pequeñitos aprende a amar a Dios hay un Dios en el cielo aprende a amar acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos en los cuales digas no tengo en ellos complacencia lo que hemos recibido de eso damos y es responsabilidad de todos darlo al mundo porque Dios todavía está esperando la última cosecha antes de que Él venga por la iglesia Él viene con los que tienen un efot y yo no sé si aquí hay alguien que tenga el efot la palabra clave en esto es dedicar hay dos palabras del hebreo son muy son muy similares dedicar y pedir dice que Ana pidió pero este pedir no es de pedir de un deseo es de dedicar ella quería dedicar algo de ella para Dios los que reciben los que reciben el efot son aquellos que están dedicados para Dios aquellos que están guardados para Él yo voy a extender la invitación para alguien que tenga ese efot o alguien que lo quiera en esta hora porque Dios lo está dando alguien que se haga de esta doctrina y diga yo quiero llevarme esto para mi casa no me quiero ir desnudo no quiero irme con este espíritu el Señor te puede llenar con su espíritu aquí en este lugar pero si no te vas revestido del poder de Dios te vas a ir y lo vas a perder esta enseñanza es para aquellos que quieran dedicarse a Dios aquellos que quieran decir Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón aquí estoy Señor dedicado a ti oh hermanos que usted no sabe cuántas cosas se han levantado contra mí no sé cuántas cosas se han levantado contra usted usted tampoco sabe cuántas cosas se han levantado contra mí pero le regalo el Salmo 3 oh Jehová se han multiplicado mis adversarios muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios más tú Señor eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza así muchas cosas se hayan levantado contra ti en tu vida tú tienes que aprender a decir Señor tú eres mi fortaleza eres mi escudo eres mi roca Señor eres mi protección no hay para él no hay para él no hay para él no hay para él Gracias.